Pagadito de Antonio Acosta estarán allí representándonos. Antonio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día para vos, para mañana en Orsay. Efectivamente, el cálculo está bien realizado y sí, es un producto netamente argentino. Claro, bueno, fíjate vos, ese día que ya hablamos de este tema y sacábamos cuentas, decíamos o nos dejaba también muy de manifiesto la importancia de esta industria, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero cada alfajor implica también un montón de emprendedores, de laburantes, de trabajadores, de proveedores y demás. Vos, algo que ves y que haces en el día a día, ¿no? Se trata de una industria muy importante, Antonio. Sí, es un mundo mágico, aparte, al compartir con distintos emprendedores que tienen que ver con el rubro y vamos conociendo distintas experiencias, distintas historias, muchas similares a la nuestra. Y, bueno, durante todo este tiempo del año proyectando ser parte de este Mundial que llegó este fin de semana y que va a ser sábado, domingo y lunes feriado allí en la rural de Palermo. Claro, claro. Contame un poquito de qué se trata el Mundial, de qué se trata el evento en sí, por si tal vez haya gente que este fin de semana tenga que viajar a Buenos Aires o que nos escuche de ahí y que tal vez tenga ganas de ir. Bueno, es un evento expositor y que podés tener tu stand o no, para participar no es la regla. Muchos han, de todo el país, ¿no?, han enviado las muestras para participar. Nosotros también las hemos hecho. Hay muchísimos rubros. Nosotros nos hemos arrotado en seis rubros para participar. ¿Cuáles, por ejemplo, Antonio? Y tenés al mejor chocolate, al mejor dulce de leche, al mejor alfajor tradicional, a la mejor pime alfajorera, al mejor packaging y al mejor alfajor autor. Mirá vos. Esos son los rubros que estamos nosotros participando. Claro, mirá, mirá. Bien, yo te conté, vos estabas contando un poquito cómo era, te corté, estabas diciendo cómo era un poco el evento, un evento expositor. Ah, sí. Es un evento expositor. Creo yo que somos noventa y pico. Un montón. Expositores del rubro alfajorero. También hay gente de Chile, de Uruguay, de Brasil, por eso es un Mundial. Claro. Y, bueno, toda la expectativa a la parte de competencia, ¿no? Es muy importante. Los jurados son de nivel, gente que tiene que ver con el rubro, pasteleros profesionales muy famosos también. Y más allá de eso, nos interesa que nuestro producto, que representa a Aura Gado, en cierta forma tenga mayor conocimiento en la gente, ¿no? Claro, lógico, lógico. Me imagino que también es una oportunidad comercial, ¿no? También de conocer otros proveedores. Habrá proveedores que estarán interesados en, o que van interesados en conseguir ingresar a nuevas marcas. También en ese sentido me imagino que será un evento interesante para ustedes. Sí, sí. Tenés eso. Después tenés un área expositora para la gente que tiene los insumos, para los alfajores, la gente que tiene maquinaria. Hay talleres, hay cursos. Va a ser muy fructíferos en parte de esta fiesta, que en realidad es como emprendedores con mucho sacrificio, porque todo tiene su costo. Participar tiene su costo, tener el stand tiene su costo, y en nuestro caso la logística de llegar al grado hacia allí, ¿no? Claro, claro. ¿Estuviste participando ya en otros? Sí, nosotros somos parte desde el inicio del concurso del alfajor, que es en Rawson, y próximamente se realiza en septiembre, también vamos en parte. Ajá. El año pasado nuestro alfajor de chocolate salió segundo, segundo puesto. Ajá. Así que este año iríamos por el primero, ¿no? Todas las fichas puestas para regresar, y también es una hermosa fiesta que hace cinco años que se hizo, ya el primer año fuimos primero, después en otro año salimos revelación en el rubro innovación, segundo el año pasado, medianamente estamos presentes considerablemente reconocidos en el evento de Rawson, y por eso también el empuje a partir del año pasado de decir, creo que estamos en condiciones de ser parte de un mundial, ¿no? Claro, por eso, al mundial es la primera vez que vas con los Bragadito. Es la segunda edición que se hace y la primera vez que participamos. Mirá qué lindo. Bueno, Antonio, desearte lo mejor en este concurso gastronómico, y bueno, que sea en todo sentido un evento positivo para ustedes, bien merecido lo tienen. Un saludo cordial, y gracias también por promocionar la ciudad, porque de alguna manera también la llevan en su nombre, impresa. Sí, sí, esa es la idea, inclusive el caballo Bragadito va a estar presente para que la gente se acerque al stand. Es sábado, domingo y lunes en la rural de Palermo, desde las 12 del mediodía hasta las 21 horas, si alguno quiere acercarse y que se acerque a nuestro stand, que somos el número 57, nos va a brindar muchas energías positivas para seguir trabajando en un rubro que nos da muchas satisfacciones, y bueno, el emprendedor tiene un camino muy duro, y ni te digo en este momento con la situación del país. Claro, claro, lógico. Antonio, abrazo enorme, lo mejor. Gracias, gracias Guillermo, gracias a ustedes. Un saludo.